La base podcast Rigoberto Alfaro Gallina Choche Romano ¿Quién quiere ser? Este es el que La base podcast Pepe Arroyo ¿Pero qué fue? Te comiste mi medio ¡Linta, linta, brava! ¡Hueje! ¡Mai! ¡Mamangó! ¡Ay, mai! ¡Navidad, Navidad! ¡Linta, blanca, Navidad! ¿Qué fue con Jupitas? ¡Pinso, papi! ¡Mai, qué locura, muchachos! ¡Mai, ya se acabó! Ahora sí que se acabó el año Ya esta semana es Navidad ¡Mai, qué locura! ¿Qué le pasa a tu? ¡Garro, garrón, la estrella! ¡Vamos, caballeros! ¡Qué gusto, que honor y qué placer! ¡Mai, las estrellas! Ahí con ustedes, ahí estamos Las estrellas Las estrellas Las estrellas Muchachos, feliz Navidad Don Luis Felipe Arroyo ¡Ay, qué lindo! Choché Romano Buenas noches Bienvenidos Bienvenidas Esperamos En primer momento ¿Qué? ¿Eso? Detalles técnicos Estaba Santa Claus Y los enanos ahí Impulseando ¿Cuáles enanos? ¡Hijueputa! ¡Eso es de Blancanieves! Esa vara allá abajo No, no, no Esa vara Aquí abajo parece Que se rentó el tubo a la hora Santa Claus Y los siete enanos Dice Steve Sí, sí, sí Están coica Completamente No, no, no Los duendes Los duendes Los duendes Los siete enanos Costa Rica Muy buenas noches Bienvenidas Qué lindo Bienvenidos Bienvenidas Aquí estamos Listos y preparados Para llevarles a ustedes Este programa 21 de diciembre Se acerca noche buena Chiquillos Lista de regalos Dios quiera Que pasemos una noche buena Lo lindo Y aquí vamos a estar Por supuesto Para llevarles a todos ustedes El programa Que ustedes ya están acostumbrados Que se merecen Y el por cual Ustedes van a compartir Esta transmisión Qué maravilla Don Rigoberto Alfaro Córdoba Buenas noches Saludos familia Buenas noches Choché Buenas noches Pepe Saludos ahí Para los que Si hay alguien viéndonos No, no, no Todavía yo sé que hoy Hay dos robos y medio Mucha gente conectada Mucha gente con nosotros Y estos días Que han estado lindísimos En la tierra Uno se prepara Muy chiva La ilusión de los carajillos La ilusión de la familia La ilusión suya Que se fue y se compró Una chem Que se compró Unas tenis Disfrútenlo Infrútenlo porque Todo el año La pulsión Se lo ha ganado Y hoy estamos listos Para darles un Programazo navideño Y vamos a dar la bienvenida A los colochos Más alegres Del stand-up comedy De Costa Rica Chocher Romano Hoy de Grinch El Grinch Salud para la gente Disfraces Fantasía Buena nota Que me regalaron Este abrigo Y que están alquilando Ugly sweaters Para esta Navidad ¿Verdad? Y a Katia Que siempre nos presta Los disfraces Que necesitemos De disfraces Fantasía Muchísimas gracias Hoy tenemos Varios temas A desarrollar Porque definitivamente La Navidad Da mucho de que hablar ¿Verdad? Y vamos a arrancar Con el primero De los temas Que es que Muchos de nosotros Tenemos diferentes Tipos de celebraciones Los personajes Del barrio Cómo se preparan Las diferentes personas Partiendo De un punto Muy importante Se viene el 24 Se viene el 24 ¿Cómo pasan tantas cosas En un día como el 24? Claro En un día como el 24 Yo creo que Para la mayoría De las personas Es uno de los días Más ocupados Que tiene Hasta para el que Durante el año No pasa tan ocupado El 24 está ocupado Y para el comercio Para el comercio Hasta el vago Va por esa comisión El 24 Sí Domingo Es este año ¿Verdad? Domingo Claro Porque digamos Por ejemplo Yo Ahí estoy Por ejemplo Yo que a mí me gusta Hacer Cena en mi casa Con mi familia Pero vos cocinás O compras Este año Sí Carolina va a cocinarla Pero Años anteriores Por ejemplo La muchacha que yo Le compraba la vara Me decía A las 2 de la tarde Necesito que la recoja ¿Entiendes? Y ya No Digamos Ya como de partir Del 10 de diciembre Ya no recibe más pedidos Sí Es una vara de locos Es un descule Yo tengo un compa Que vende Piernas Piernas Bicho Ay Vieras Vuelto Repartiendo Piernas 24 de ese El domingo Para no estar tan fuera El Lunes 25 Feriao Ese man Empieza A hacer las piernas Como desde el viernes Sí O si no antes Es que eso es lo que yo le digo Por ejemplo Ustedes tienen que recoger Esa comida Máximo a las 2 Pero por ejemplo Yo alquilo Mesa y sillas Esa gente me llega a dejar Eso a las 10 de la mañana Mesas y sillas Los manteles Toda esa vara Por la jama Ahí me cuadra hacer Que un brindecillo Que el rompope Ese día pasa Que a mi me gusta Pero invítenos No vamos a ir Pero invítenos Están cordialmente invitados ¿Qué se come? Pierna Ve a la vara A mi me gusta Es que ve a la vara Máe Yo recuerdo unos años En mi familia Ya no nuclear Sino general Y nos reuníamos Donde mi abuela Siempre Máe Que faltas en las abuelitas Máe Porque la casa de mi abuela También es como la más grande ¿Ustedes tienen abuelas todavía? De parte de mi mamá ¿Ustedes tienen abuelas? Máe Este No ya no tengo abuelitas Ya no tengo abuelitas Rasta Por parte de mi mamá El viejo Zaprisa Que se murió así Mi abuela Doña Carmen Zaprisa Que también ya murió Mi mamá Solo mi abuela materna Queda viva La única Qué nivel Rasta Ahí está la señora Si se come el tamalito Me muero yo primero Cachete explotado Bueno Nos reuníamos Donde mi abuela Máe Habían Máe Habían navidades Y estoy hablando hace yañillos Pero habían navidades Que más Terminábamos comprando chino Sí claro Nadie organizaba nada Así A veces un pollo asado Porque nadie organizó nada Sí Sí Y luego nadie se daba regalos Por allá un día organizaban Este El amigo secreto Para cumplir con el protocolo Ajá Entonces yo dije Máe Yo no quiero Máe Yo quiero hacer una tradición Si se quiere romper con eso Sí Entonces yo dije Máe Mejor ya yo no participo tanto Donde la vara Donde mi abuela Quiero hacerlo en mi casa Sí Entonces yo Máe Limpio la sala La dejo sin muebles Sin nada Alquilo Mesitas La vara Un par de mesas grandes Ellos me alquilan también Los manteles La vara Los adornos Pongo La jama Y si me gusta hacer un brindis ¿Y usted compra toda la madre? Yo compro toda la vara ¿Y nadie qué? Nadie se bota con algo Nadie pone ni ¡Échale! Oiga Es que esa es la vara La vara acostumbraron No Es que esa es la vara Donde mi abuela Máe Decían Bueno hagamos un puesto Nadie ponía ni verga Nadie decía nada Ey huevo No pero es que No pero este año Guapi Guapi los vasos plásticos No este año Contente con alguna madre Los taquis Es que eso pasa Ya usted imagina De que tiene harina Exacto No 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 Por eso solo mi familia nuclear Pero ya por ejemplo Este año Este Carlos ya me dijo No yo la cocino Yo compro la pierna Yo la cocino No no solo eso papi Y ahí me ahorré como 30 rojos No pero papi ya Bueno Se ahorró 30 rojos Pero van dos comensales Bueno si usted hace un resumen Del año Con lo que ha invertido Uno se va a ahorrar nivel Eso es lo que a usted ¿Me entiende? Mentalmente Su hermanilla Lleva novio No mi hermanilla No mi hermanilla Solo lleva a mi sobrino Y a la chiquitilla Papi no aguantamos nada Que pongan Madre Al chile Madre sí 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 papi Porque vea A mí me pasó Y se lo voy a decir A usted Vasos plásticos Pulano No 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 Usted trae la moncha Y la vara Ni siquiera eso Ni siquiera eso Rasta Porque uno va a decir Pero una familia En la que yo participaba En la cena A chochetra de la carne Carne esta La que le va a ayudar Yo le decía Madre Al chile No legal Madre Rasta No le cuadra No viene Yo lo que sí Regulé Porque ya tengo Como seis años De hacer esa tradición Lo que sí regulé Es que el primer año Que yo quise hacer esa vara Yo le compré regalos A todo el mundo A todos Yo le compré regalos A mis hermanillos Mi mamá Mi tata Mi hermana Y a mi sobrina Los sobrinos A todos Y usted recibió Una mano así De yeso De yeso Ahora me hubieran dicho Gracias Miren Ahora me hubieran dicho Gracias Nada Por allá como a los dos días Mi mamá seguro Le remordió Y me regaló Un desodorante Y una Y entonces yo dije No weón Yo quería hacer un intercambio Y nadie me intercambió Ni gorra Ni un perra No le intercambiaron Hubo un intercambio Y pichazos Zapasomán Claro Entonces ya yendo al siguiente Ya hay regalos Ya no Entonces yo cumplo con hacer la vara Porque quiero que genere una tradición Y yo le dije a mi familia Mis hermanillos crezcan con esa tradición Mis sobrinos crezcan con una tradición Papi a mi familia Y a mi suegra Este año nos fuimos todos para Israel Yo les dije Este regalo Del día de la madre El día del padre Navidad Hanukkah Día del bolillo Día del reyes magos Día del reyes magos Día del reyes magos Día del reyes Día del libro papi A que celebren aquí Si quieren cantamos cumpleaños de una vez Aquí papi Como dice Galli papi Usted se pone Zapasomán Y son dos momentos Y usted está pagando Mi familia Mi familia es pulseadora Mi familia es pulseadora A mi me dicen Este A mi me dicen Hito mi familia Hito Usted puede poner Pero por Rigoberto Riguito Ah Riguito Se puede poner Veinte mil Claro Con mucho gusto Yo pongo Todos arman Y arman una vara ahí bonita Madre Yo me voto con unos tamales Todo bien Yo sé que también hay una parte ahí donde yo tengo Madre Yo puedo darles un poquito más ¿Me entiendes? Sí Pero madre Todos ponen Sí legal Y el que no pone que las ponga por lo menos ¿Me entiendes? O sea La vara es que ponga la Sí Madre No el que no pone que se ponga Madre Sí El que no pone que se ponga ¿Me entiendes? Una vara ahí Pensé que le estaba haciendo así en la mano a Choche No Madre Tan carillosos de Navidad Yo soy Madre Es mi familia Es mi familia Madre Este Hace unos años para acá Pero perdón Antes de que Para no cagarme en su historia Pongan ahorita en los comentarios Todos los personajes de su familia en la cena de Navidad Ya lo vamos a poner Para que todos ustedes empiecen a escribir Ok Después de esto Después de este comentario mío Empezamos a hablar de los personajes de la familia Exacto Para no pasearme en su historia No, no Rápidamente Rápidamente Madre Con mucho respeto se los comento Pero es algo que pasa en la sociedad Madre Madre Nosotros en mi familia Como hace Como hace Madre Póngale unos 8 o 10 años para acá Ya se celebra la Navidad Madre Nosotros en un momento de la vida Madre Pertenecimos A una religión donde no se celebra Se perteneció a la congregación de los testigos de Jehová Madre Los testigos de Jehová En sus cosas Madre Respetable Madre No celebran Cumpleaños No celebran Navidad Y hay muchas cosas que no celebran Madre Entonces como mi familia Una parte de mi familia Madre Era parte de esa congregación Madre Durante muchos años No se celebró nada Ni gorra Yo era el único Madre Yo no sé cuántos Cuando cumpleaños Ninguno Yo no guardo fechas Yo tengo que andar apuntada a las fechas Porque durante muchos años De hecho capaz No se celebran los cumpleaños Entonces usted no retiene las fechas Claro Porque usted dice Porque usted dice Porque eso no se celebraba Nunca se celebraba Bueno Era nada más No quería bajonear la vara Pero para contarles esa parte No, no Es parte de Claro Madre Y hasta ahora unos años Para acá ya se celebra la Navidad Y ya se celebra Allá en mi casa Ya adornan Ya ponen cosas Ya se hace ahí Pero madre Viera que Costó salir de ese bache De la vida Y ahora sí se celebra Todo Llegaron de esa religión A la choza Estaba mi sobrino Y así ahí Buscan los testículos De Jehová Madre Si nunca falta el chamaco Que no sabe lo que dice Y le digo No, son los testigos De Jehová Dice No, son los testículos Porque se quieren meter a huevo No Diga Animal Vea madre Hay personajes En la cena de Navidad Que uno siempre dice Está el madre Que dice Que no va a ir Ojo Y no solo Dice que no va a ir No pone Y el hijo de puta llega Y llega tardillo Llega tardillo Y llega acompañado Es de la familia Es de la familia Claro El madre dice No, no, madre Yo no voy a ir Ok, listo Perfecto Joaquín no va Pero Joaquín no va Vea el mensaje Vea el mensaje De ese miembro de la familia Que está hablando Mi mamá Porque mi puta Tiene la doña La doña La doña es un dolor de huevos La mamá quiere que venga él Y ojalá no venga la doña Pero viene la doña Es un dolor de huevos Hay que aguantársela Haciendo caras Hay que aguantársela Haciendo caras Hay que aguantársela Tiene dos chamacos Que son un terremoto Entonces más bien La familia Si el hombre no viene Mejor Porque esos chamacos Ponen como loco A todo el mundo Esos chamacos A taras Esos chamacos Puro el meme Que dice Yo no voy donde no aceptan A mi hijo Mi hijo Botando la olla A los tamales Son chamacos Que usted tiene puesto El árbol El portal Y está jugando Mejenga ahí Esos chamacos Han botado Dos veces Han botado Patean la bola ¿Cómo vas a patear La bola aquí adentro Me botaste el árbol Ya le quebraron el brazo Al niñito dios En el portal Ya el niñito dios Está enyesado El chamaco Es donde su mamá Por hablarle Porque la mamá lo ama Su abuela Y la mamá de uno La mamá de uno Le dice Porque el chamaco Está puesta la olla Con la madre Y está jugando Mejenga En la cocina Entonces la mamá Uno le dice Derek Vea Vaya juega afuera Porque aquí se pueden ¿Qué más? Hijo de puta Se caga en risa Aquí se pueden Vaya juega Y la mamá No le dice Ni gorra Anda ahí La mamá anda ahí Que le diga Si vieron un rang No, no La mamá anda ahí Que van para Cancún Ellos van para Cancún La van dando Le va a hacer una vaga La mamá La mamá está Con una primilla Que hace uñas Ahí Sí Y en la sala Están dando el chinamo Ahí Exacto Y el chamaco Ahí jugando Con el otro Y usted le dice Vaya juega afuera Papito Es que aquí Y usted está comiéndose Porque ahora Usted está mandándose Un café Usted está viendo Usted dice Jue puta Mocoso Qué ganas De meterle su cosco Mi hermanillo No entiende Que mi mamá Está como Porque usted está Usted está con una chorreada Y su mamá La mamá de uno Está en mil cosas a la vez Estamos hablando Que son como las seis de la tarde Pero usted no llega a la cena Usted es un muerto de hambre Entonces usted está ahí Usted llega a alinear Usted está ahí Con una arepita Y una vara Muy lindo Casi más Usted está feliz De ver a su mamá Pero los chamacos Están ahí Usted está con el café Así Hay una tía Que es de las cinco Está con los tamales En el fogón Y está ese fogón Y los dos chamacos Tom y Jerry Están ahí Papi Pateando la bola ¿Cómo se llaman Los de los Simpson? Tom y Dally Tom y Dally Se cayó el árbol Usted le dice Papitos Vayan afuera A jugar Derek y Yandel Están ahí Derek y Yandel Facebook y Twitter Iker Iker y Tiago Y ese sí es Legitimo Usted dice Free y Lander Free Lander Son Free Lander Jim y Willis Jim y Willis Entonces le dice Usted por dentro está Usted sale un toque A fumarse un cigarro Usted le dice Usted hace Mi hermanillo ¿Por qué no agarro A los chamaquitos? Mi mamá Mi mamá no le quiere decir Nada porque Usted sabe Y ahí está la doña Pelo rojo Haciéndose las uñas Ni verga le dice Haciéndose las uñas Con Karina Porque Karina Es más Karina tiene dos meses De hacer uñas Y la doña del compa Juega influencer Entonces está ahí Sí está jugando influencer Estás transmisiendo Para Facebook Estás transmisiendo Para Facebook Y ahí está Yandel y Derek Andan en un despeche Y allá están Uy Uy Leviatán Yo sé que la gente Que está viendo Esa transmisión Se te están revolviendo Luzbeli Mefisto Como locos Ahí están Gargamel Y el otro Ahí está Rael Sí, sí Ahí están Oye Ok Ese es un personaje Claro El hermanillo El hermanillo suyo Llega Una pelota Es él Aquí Una camisa Abotonada Hasta el segundo botón Ándase Sí, sí El hombre anda El pan está todo lleno De aceite El carro Tiene todo sucio Porque Tommy Jerry Traía un alzado Y lo venía pateando Todo Lo venía pateando No, pero si ahí No quería venir Me cago en mi abuela Venía diciendo Estar ahí El chamaco No quiere Quiero estar ahí ¿Sabes qué? Si está en la secta El chamaco Ella es su abuela Cabrón Sí, sí, sí Si su tata No lo pone Yo lo pongo El chamaco está así Le hace Yo lo voy a matar A usted Pero ese es para que vea Yo lo voy a matar A usted Y ese chamaco Y le hace Se no es mi papá Se no es mi papá Ese chamaco Va corriendo Y pega la jupa Con un perling Y el tío hace Qué rico Porque sí Qué rico Que pego ese mocoso Rico A ver si le da un estate quieto Hijo de puta Peso pluma Hijo de puta Hasta que Hasta que Qué rico Hijo de puta Condón roto Y usted se le vuelve A decir a su oña Vio que he pinchado Peso pluma Y la oña le dice Ya Está bueno Y jugando Mejenga en la cocina Jugando Mejenga en la cocina Ese chamaco Le pegó una pata En la espinilla A su mamá Y todo Ya papito Abuela Usted no me toca a mí Los chamacos son así Y ese chamaco Ese chamaco Que hace así Ese chamaco Ese chamaco Se cree dinosaurio ¿Está visto? Y no sé qué hace Usted llega a hablarle El chamaco Sí, sí, sí Hace esa hora Ese chamaco Usted se le acerca Y le hace Cuando se ve que está acercando Se le cae para el carajillo Si sabe que Yo no muelo con él Y se le llama Más le hace Le hace así Le pegó un cuechazo Más, Esteban Más, Esteban Llévate a peso plus El chamaco Escupió Y el hermano De uno es un tranquilazo Pero va como se arriba El chamaco No, pues el chamaco Le hace El chamaco No, escupe Hace Madre Y el hermanillo De uno es un tranquilazo Que le hace No le haga caso No le haga caso Ya, ya, ya Dereck Madre El hermanillo De uno está harto De la vida Hijo de puta La doña Lo que dice es eso Dereck, venga Y eso es todo Dereck, venga Eso es todo Lo que hace El hijueputa Eso no Papi, así no O le quito el juguete Ya, eso es todo Madre Así no En el lavatorio Limpiándose el gargado Limpiándose el cuechazo Escupió, huevón Hay otro personaje Es tío primo Ese madre también Llega todo sucio Pantalón hecho Pero es que se madre Te dan eso Y llega con dos reglas Abuela O como le digan a su abuela En el caso de mi familia Le decimos mami A la abuela Porque crecimos Escuchando a nuestros tatas Decirle mami Mami no me trae Estas dos reglas Se las va a pegar al Así le dice mi tata A la vecina Mami Así le dice mi tata A la costurera Así le dice mi hermanillo A la cajera Así le dice mi tata A la señora Que vendía oro Así le dice Ahora son seis Así le dice Mi hermanillo Entonces el hombre Llega y dice Mami Traje estas dos reglas Se las voy a pegar Para la grada Del portal Y le dice Puta se pone ahí Más a hacer Tú 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 Ahí A volar varas Ese mae Todo sucio Y ahí está Ese también es un persona Ese mae Ese mae Ese mae El que llega ahí Pero el mae Muy tuanis Ese mae Es el que se cuadra Con la parrilla También Ese mae Se cuadra con la parrilla Y es el mae Más alegre Ese mae Es el que conecta Al parlante Se cuadra con la parrilla Y el hombre A las cinco de la tarde Ya tiene esa hora Como tierras gigantes Papi Ya esa mae El hombre Pero el hombre Está picando con taques Claro Está picando con taques Con taques Y con los nuevos taques Blue hit Enséñeme ahí Aquí están los nuevos taques Blue hit Exactamente Mae ¿Qué harían Por los taques Blue hit Así en navidad? Papi Yo hasta invitaría A la ex A la cena de navidad Unos taques Yo soy capaz De meterme A buscar unas recetas Solamente para Para tener esto En la cena Mae Ha pasado Que la ex Se lleva también Con la mamá De uno Que la mamá Bueno a mi no me ha pasado Pero que la mamá Invita a la ex Papi Yo tuve que fumarme Una ex Una vez Mae Fumigarla Porque la mae Con esa vara Agarró el churuco Ir a visitar a mis sobrinos Y le digo No mamita Usted aquí ya no tiene Que va a ir a tomar café Con su mamá Olvídese Arroyo Usted aquí no tiene Nada que hacer Jale Y hasta de eso Llega chiquísimo Igual que los taques Blue hit Llega imponiendo Y hablarles de Herbarium Es hablarles de Salud De categoría Y de prestigio Porque tenemos Más de 16 años En el mercado De productos naturales Y tenemos una gran Variedad de productos Somos los originales No olvide buscar El sello en la tapa Ese sellito Ahí está Nuestros productos Se encuentran Perdón usted Está relinchando Este huevo Necesito Un traguito De bronquilix Recuerde que Estamos en todas Las macrobióticas Farmacias independientes Y supermercados Del país Estamos también En Pharma Value Y pueden contactarnos A través de las redes sociales Herbarium Costa Rica Y el Facebook Herbarium CR Tenemos dos números 71730701 Y mi queridísimo Peyoyo Si usted me poncha ahí Si usted me poncha ahí Le ofrecemos también El siguiente contacto De los buenos amigos Del Herbarium Que aprovechamos Para saludar Ahí a don Rubén Ahí está 7251463172514631 Ahí está don Rubén Ahí está Alejandrita Que le fue muy bien En el concurso ¿Verdad? Linda Muy bien Felicidades Alejandrita Exacto Y este Esta Navidad No deje de No deje de Consumir ¿Sabe cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? El aquel El palígado Ahora que viene Ah Ah sí Hay uno que le regenera Y le cuida el hígado Ahorita más adelante Se los enseñamos Linda ¿Sabe cuál hay otro personaje? Ese tío de la parrilla El alegre Que es el que pone Tío de la parrilla Es el que pone El parlante Cinco de la tarde Y ya el hombre está ahí Ese tío tiene una característica Ese es un tío Todos tenemos ese familiar El maio no tiene mucha harina Pero el maio tiene un buen corazón Entonces el maio que lleva Es que es un maio de trabajador No, no Entonces el maio que lleva Tamales Ese maio lleva una botella Rumpope Y dice Maio Hay ahí para todos O hace un chiliguaro buenísimo Hace un chiliguaro Pero ese maio que El chile tiene un espíritu De compartir No, y ese maio ese día 24 hizo dos camarones Es más, imagínese Un dos ramón Ajá Y ese maio anda Bueno, en el caso de mi familia Ese tío anda con Anda con una cita mérgica Una cuchilla Una cita mérgica Maio, y ese maio tiene que ir ¿Por qué? Porque alguien se puso creativo Dijo, maio Llevemos aquellas luces Ahora para el bailongo Maio, pero se ocupa una extensión Que no sé qué Ese maio agarró la extensión La pela La pega al motor del portón Y su brete Y el motor del portón Ahí tiene Y solucionó Y ya hubo luces El problema es que Fuma como un caballo Fuma Ese maio Y fuma demasiado Y ese maio Está haciendo el brete Con un cigarro aquí Claro, claro, claro Fuma un montón Fuma un montón Fuma ticos Una vara ticos Una vara ahí Rex Está describiendo Una vara nuclear Está describiendo exactamente A mi tío Fuma, maio Fuma como un caballo Tiene anteojos Dos botones abiertos Dos botones Chema de cuadros Cadena de plata Chema de cuadros Chema de cuadros ¿Sabes cómo son los chamacos de esa familia? Como Adam Sandler Son como niños Así Esos chamacos Madre Madre Que uno está feliz Porque uno tiene ese jueguillo No sé si ustedes se acuerdan Que era un juego con agua Que uno metía los aros Con dos botones Madre Hijo de puta Viene con un Game Boy Color Madre No, no Viene un cuadraciclo Hijo de puta Vean los chamacos de ese man En la fiesta En la fiesta de uno En una esquina Madre Sí Qué molesto Madre Y le están hablando Con otros chamacos Pipis De que Viera que ha huevado Estar aquí Madre No quieren estar ahí No tienen No tienen ni un play No Y esos chamacos ¿Saben qué están? Madre Burlándose Tomándole foto al tío De uno O a uno Que ya los botones Le van a explotar Y el hijo de puta Está tomándole foto Usted se hizo así Para atrás Y ahí lo agarraron En la foto Usted se vea Uno se hizo para atrás Madre Y entonces uno quedó Sentado así ¿Me entiendes? Y entonces ahí Y entonces ahí Le tiraron la foto Madre Sin huevo Y ¿saben qué están? Están poniendo Madre Vea que polo mi tío Madre Qué sucios Madre Son dos No quieren estar Madre Y ese madre Viene con botella de whisky Como dice Galli Madre Y vea Es tan odiosa La esposa Y son súper clasistas Madre La doña del Madre Es tan hijueputamente Insoportable Madre Que lleva la propia Jama de ella Entonces A la mama de uno La hace sentir Como un culo Claro Porque dice No es que mira Yo soy intolerante A la lactosa Al gluten Al respirar A las semillas Madre Y son esos primos Tan extraños Porque madre Usted mide metro sesenta Metro setenta y ocho Ustedes hijueputas Están grandes Salieron Madre Son primos de otra raza Madre Sí Pero es por la Por la Por la familia De la doña De la doña La familia de la doña Claro Pero traen la Ella trae la propia Entonces la mama No los culpo Porque tal vez Ellos se crearon En otro Le voy a decir Una vara Entonces mimeticis Porque cae mal Le voy a decir Una vara No todas las familias Tienen ese personaje Pero hay algunas Que sí Y hay algunas Que se formaron En el caso De mi familia Esa gente Es una primilla mía Que se casó Con un mae pudientillo Sí Madre Entonces tienen Como dos Fren navidades Que hasta se sientan En una vara aparte Le subió La plusvalía Claro Le subió La plusvalía Claro Claro Oiga Se compró Un lote en Escazú Eso es como Comprarse un lote en Escazú Creció Creció Romo Literal Ponen ellos El Moisés Porque tienen Un chamaco Tu hijo de putón Exacto Pepe Usted es el chamaco Ahí La cabeza Toda torcida De mal parido Lo van a echar De la casa No, no, no Mentira Todo el show Todo el show Pone al Un chamaco A Nick Con la jupa Toda deforme Ahí Y están aparte Con unas copas De un champán Que usted dice Don de putas No, no Y copas de vidrio Porque en la familia Uno la mamá Hace un brindis Pero con esas copas Que son rojas Y verdes Las de los 15 años De plástico De plástico De plástico Que son rojas Y verdes Que se caen Y suena Clin, clin, clin Clin, clin El filo Es de col bronce Es más Más tarde en la noche Yandel y Pesopluma Andan con las esas Jugando Andan volándole balas Esas hijueputas copas Pero ellos están Con unas copas Ahí aparte Y ahí tienen a A Nick A hijueputino Más, se trajeron Unos paquete Más, se tienen a Lorenzo A Fabián Y trajeron unas balas De picar ellos De automercado Ah, sí Sí, ellos tienen ¿Cómo se llama esa bala? Melambre ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí Friambres Friambres Melambre Pelambres Qué hijueputas Que somos polos Madre Se da cuenta Que la harina No hace la clase Madre Que me están escribiendo Creomatic No tengo plata Madre Estamos en la vida El 8 años Más mensaje El 2 de enero Madre Y no le aseguro Estamos en la vida Madre Pues ahí están Aquellos de putas Con melambres Y con champanes Que no sabe uno dónde Madre Y al chile Y apartes O sea Usted los ve apartes Madre Ellos Cuando alguien llega Nuevo Vamos, un tío Un primo Llegó nuevo Saluda a todo el mundo Los saludó a ellos Ese es el único toque En que hablan Sí Pero ellos están en su rollo Madre En toda familia Y él desde ayer Avisó que iba a venir Un ratito Sí Porque Van a salir para el palacio Van para el palacio Allá donde llegan Ahí Van de la familia Van a llegar ahí Y ahora sí Ahora ahí sí hablan Ahí sí Pero como están aquí Con la raza Ahí sí Porque en ese rollo Hay Buffet Hay Catherine Service Qué rico Pero le robaron La barra de Toyota La insignia Se la robaron Y le robaron Las cuatro tapas De los aros Se le fueron De las cuatro tapas De los aros Jalao Pero qué rico Se le robaron Las insignias Se le robaron Las insignias El chamaco Pegó con un perling Qué rico Madre ¿Sabe cuál es? En toda familia Tenemos la prima O la tía evangelizadora De algo Suave O es la feminista Que viene Ustedes de que la dice Ay se van a armar Los pichazos O viene la prima Que se acaba De hacer vegetariana O viene la que se metió A una red de mercadeo Nueva La que se hizo emo La que se hizo emo Madre Que viene con una Madre Que todo el mundo Está hablando Sí, sí Que todo el mundo Estamos hablando De algo Del fútbol No sé qué cuánto Y de repente La madre dice Sí, claro Porque como el fútbol Ahora es el nuevo tipo De esclavitud Y ustedes no saben Lo que se maneja Detrás de la industria Del fútbol Y uno con un taco así Y decían Boli, chamaca La fiesta se acabó Es real, chamaca La fiesta estaba lindísima Hasta que dijeron Figueres Yo dejé invitar Yo he visto Una fiesta Desbaratarse Por un tema político Perdón Y yo pongo las reglas Ahora yo digo Madre, vea No hablen de política Por favor Y esas barras Madre, porque ya Yo dejé invitar Cuando estaba Fabricio Y Carlos Alvarado El chat de mi familia Se salió la mitad Del chat de Whatsapp La mitad se salieron Yo dejé invitar Es más, ¿sabes qué voy a decir? Porque ni están viendo Yo dejé invitar A la esposa de mi hermanita Y después de esa barra Madre, yo les conté una vez Que estamos en una fiesta Y está el otro Y está el mar Pero con un fervor Diciendo Porque esas políticas De Maduro Si usted vota Por no sé quién Aquí en Costa Rica En Navidad Madre, Madre Maduro es el que le Maduro es el que le arrimo Madre Quien está con el otro Madre Rod Roger Usted está equivocado Y si usted no cambia De esa manera Madre Pero con un fervor No, no, no Madre Ya ves lo que pasó En Venezuela Por Maduro En Navidad Y con ese pensamiento Aquí no vamos a hacer nada En este país Y Tony Jerry Ahí Madre Un desorden De fiesta Madre Acá sea que ganas De meterle un pichazo Está en terapia Hoy Madre 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 Yo lo dejé invitar Madre Y es Navidad 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 En la tierra Y la arena Madre 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 Tranquilo Tranquilo Usted no viene De gas Usted no es mi papá Madre 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 El otro día Vamos a celebrar El día del padre Entonces invitan a mi tata Yo voy por la masa Aguada Sale el tema De las pirámides ¿Por qué? Porque el hijo de puta Está loco ¿Quién? ¿Ese madre? ¿Tu tata? No, no De la política De Maduro Maduro Que le pudo Empieza mi tata No, es que esa vara Puta Y una vara rara Con nadie De verdad Fueron los extraterrestres No, usted está equivocadísimo Hay cosas que compro La comida Está monosa Ya empiezas Tenga Cuando yo puse a terminar Diciendo que eres maya May Maya Y al hombre con un tono ahí Está equivocadísimo Usted con esa teoría Ya está comprobado Está comprobado Que fueron miles de egipcios Vámonos, madre Eres hijo de puta solo ¿Sabes qué? ¿Cómo haces esa chuleta? ¿Nexo? ¿Ese rompope casero? ¿Sabes qué? Ese rompope casero Sabe leche materna ¿Sabes qué? Ese rompope Me la jalé en la botella ¿Para qué es cierto? Má, vea Esos son de los ¿Sabes qué? Ese rompope Sabe con manatilla Asqueroso ¿Sabes qué? Me la jalé en la botella El rompope Ese rompope Lo acaba de comprar En el semáforo de zanfra ¿Sabes qué? Acabo de ir al baño Y nos deje la cadena Viene con coleón Vea, perro Vea Así fue Entonces usted dice Usted dice Má, va a venir Roger De una vez les advierto Y la mamá le dice a Pepe Porque sabe que Pepe Siempre se manda Para la mierda Ya no me lo aguanto Má Ya no me lo aguanto Felipe, Felipe Por favor Luis Felipe Va a venir A Michosa no entra Va a venir Roger Entonces ¿Qué hago? Felipe me parto en dos Me voy ¿Qué hago? No, no, no Es que ese má Vaya después ahí A Michosa no Felipe, por favor La vida Sí, sí, sí Vea No hablen de política No hablen de fútbol No hablen de nada Ni religión No lo saluden Exacto Por favor Má ¿Sabes cuál es otro Personaje de la familia? Sí Má La hermanilla De uno, Má La hermanilla Que está muy guapetona Sí La que está muy guapa Sí, está riquísimo Esa güila empieza a hacerse vara Desde las ocho de la mañana A las ocho de la mañana Llegó La de las uñas Sí, Jamie Jamie la de las uñas Jamie la peina De las uñas Jamie Salón Claro, desde las ocho Usted llega Le están haciendo las uñas Y tiene un vino Huevón Así No, usted salió sin chema Usted va a ir a mía Y anda con el rifle medio lado Amaneció como brazo de santo Y donde usted sale Así, vea Jamie Y usted Uy, puta Jamie ¿Qué es la vara, huevón? Porque a usted le gusta La que viene a hacer las uñas Claro No, a usted le gusta La que viene a hacer las uñas El pelo La que la maquilla Y muy tapiz hasta su hermana Y ya Y muy tapiz hasta el madre del vestido Este es el toque Donde usted dice Madre, todas las amigas De mis manillas Son chiquis Este es el toque Madre, sí Y usted Y usted Madre, usted quiere toparse Madre Y usted Y a la única Que le gusta Madre 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 El hueviquio El hueviquio Ay, huevutas Más chulo Hagame el hueviquio Déjala, Jamie Que cuánto quiere Por un hueviquio Oiga Madre Pero Madre Madre Su hermanilla Se está haciendo balas Desde las ocho De la mañana Madre Después viene la del pelo Madre Viene la del pelo Y maquillaje Y le hace Madre Y le hace Y usted la ve igual Si usted la ve igual Madre Mi hermanilla ¿Cuánto le pagó Usted a esa muchacha? 35 35 rojos Y quedó igual Madre Sus colochos Se los hubiera hecho yo Mejor Legal Le hizo el peinado Que decían antes De quinceañera Pueblo Que es Un goño aquí Dos colochos A los lados Madre De ocho De ocho de la mañana A dos de la tarde Madre Pasaron Siete carros A saludar a su hermana Madre Y solo una besota Sí Y usted Y usted el único Que lo busca Es el compa suyo Que viene en bicicleta Bien pijiado Para decirle Que qué va a hacer En la noche Que si va a querer Pólvora Va a querer Chiquichakes Para decirle Que su hermanillo Consiguió Un six pack De buemia Baratos Dice Madre Tengo carpetas De mil De pólvora Perro Hijo de puta Barrio Los de nosotros Madre A su hermanilla Le han pasado a saludar Siete carros De ocho a dos Sí Y de todos los carros Viene con baras Con botellas Madre Viene Bolso No no Hay un carro de esos Que es un futbolista Que la anda pulseando Madre Madre Usted Usted hace así Madre Y usted dice Ese es Ariel Weón Pero el ma Está así Sí 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 Así Así Las fensas Solo lees las fensas Al madre Ese es Yel Sin playo O sea Ese es Yel Sin weón Que Alonso Aló Y lo peor es que Alonso Sí podría ser Alonso 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 va a lavar el carro Y usted hace así Dese Playa Y anda la galemán Weón Estos que Aló Me amarilla ¿De cuándo se tiene dólares? Sí 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 Madre Vea Bueno Y esa güila En la noche Es la sensación Su hermanilla Es muy tuanes Baila y todo No solo eso Su abuela es súper conservadora Y usted tiene dos tías Re religiosas Sí pero Y su hermanilla llega Con un vestido Sin brasier Y se le ve media teta Claro porque ella Se lo vio a Rosalía A Karongi A Karongi En la última cena A Karongi A la badguial Su mamá no la vio Alistarse a su hermanilla Y donde su hermanilla Entra a la sala Su mamá le dice Venga para acá Catalina Madre Y se la lleva Porque la otra anda así Y todos los tíos Ya está Todo el mundo Vuelto Se me pone una curita Aunque sea Hay un vecino Que es un vecino muy querido Que está invitado Manuel Manuel está Póngase una suéter Póngase un suéter Póngase algo ¿Se acuerdan Se acuerdan en los 24 ¿Se acuerdan el 23 de diciembre? ¿Se acuerdan el 23 de diciembre? ¿Se acuerdan el 23 de diciembre? Todo esto ha pasado En nuestra casa No, si no No estuviera contándolo 23 de diciembre ¿Se acuerdan cuando uno Dormía con la ropa A la par? Usted dormía con la ropa A la par Usted dormía con el estreno Está el primo Que vino el 24 Con la mama y el tata Pero el hombre tiene Mes y medio Ha salido del centro De recuperación Y el hombre lo mudaron Para saberlo Machillo Ya se está engordando El ma Machillo ahí Faltas por dentro Cigarrillo Pero el hombre Esas bullas De cumbia De 24 No inyectan No inyectan Está ahí como ma Está como así Ya Ya Está ansioso Con una ansiedad Ma Y ahí Hay que tener mucho cuidado Está jugando con el encendedor Pero el hombre No puede tomar Y su tío Le dio un vino Porque su tío no sabe Eso es lo que hay que tener cuidado También Porque ese ma Si ese ma Se junta Si ese ma Se junta Con Teo Que Teo es un ma Del barrio Que ese no lo llevaron Rehabilitar Si si Se no fue Claro ma Si si Hay que tener cuidado Porque si Teo anda por ahí Teo pasa por ahí Y hace Porque hay un silbido Si Teo pasa Y hace Y hace No Y No El silba Y me enfoca a mí Silba a Pepe Y me enfoca a mí Y yo soy la mamá Y la mamá le hace De una vez se lo advierto De una vez se lo digo ¿Verdad? Porque ese es el silbido Y eso sabe Y este ma Este ma Sabe Este ma Sabe Que ese silbido Significa O cigarros Marihuana O un puro ¿Verdad? 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 La garrotera Le da al hijo de puta La chicharra paralizada No Y sobre todo llega el ma Y hace Erick ¿Qué nombre? Ya son sonidos de Navideños Sí, sí, sí El único navideño Que conoce Es el puro Y ese ma Le hace Erick Y el ma Le hace así Con la pacha Sí, sí Y Erick aquí Con una fanta Naranja Estaba huevado Con una fanta Naranja El ma 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 Le hace así Si el otro borracho Le dice Papi ¿Qué es la vara? Dos limones Y pacha Le dice No, que así son los ojos Y así la lengua Así se le ven los ojos Y así la lengua Del piche El que anda Dos limones Pero ahora que dice lengua Nada que ver Este, hablemos de Juventus ¿Qué dice lengua? La que le va a pasar Hablemos de Juventus Porque Juventus Es el efectivo tratamiento Para la disfunción eréctil Disfruta de tus noches Con Juventus Y recupera la confianza En el dormitorio Con Juventus Póngale calor y ardor A la labor de amor Con Juventus Este medicamento Que es la mejor opción Para la disfunción eréctil Si usted está buscando Un tratamiento adecuado Le recomendamos Juventus De Laboratorios Traven Eso sí No se automedique ¿Sabe por qué? Porque cuando toca 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 Mae Este Ay, que bueno Mae Ok, no tenemos Ruletica Sí, papi Hoy vamos a hablar De Juventus Regalos Que son buenos Para la intimidad Ah, mae Muy bien Regalos que son buenos Para la intimidad ¿Qué le gustaría a usted, papi? Para la intimidad Mae Un día vi uno Que era un juego De un dado Muy bueno Composiciones Sí, un dado Un dado como neón Mae Bueno, yo tengo Que nos habían regalado Un yenga Sexual Al chile Que chile fue un yenga Y no fue un yenga No, nada Un yenga Yenga, sí Usted va sacando Piesita Las piezas Pedazos Usted va sacando Los pedazos Mae, sí, yenga Y existe también El twister ¿Se acuerdan? ¿Sabe para mí qué es? Que es un regalazo Un regalazo En esa parte Que no puede faltar En la gaveta de nadie Un lubricante Lubricante Un lubricante A base de agua Pero los que son A base de agua Porque una vez Me regalaron uno De los que duermen Sí Usted ha probado esos De Ah, que Que son como Son como retardantes No, pero hay uno Hay uno buenísimo Que es con Con burbujas Que explotan Sí, sí, sí Con burbujillas Este puto Metió la pipi en un Crazy Dips ¿Se acuerda De esas chupa chupas Peyoyo? Sí No, existe ese Con unas burbujillas Que hacen ¿En serio? Bueno, sería un buen Exequio ¿El lubricante? Sí, nos lo había Mandado a la radio Ah, no, yo nunca lo usé Bueno, se habían mandado Yo me senté Nos habían mandado a la radio Un postre hecho De lubricantes Con sabor No ¿Usted no lo probó? Papi, yo no Yo en esas prácticas No he llegado, Pepe Pero podemos incursionar No, no, no No era como Haga de cuenta Que era como un cuarzo de leche No, no, ma Era un Era un postre hecho De lubricantes Muy bueno, ma No, hombre Con lubricantes Comestibles Al chile Nos habían mandado Ya, hasta que llegamos Una banana split Ya, hasta que llegamos Ya, hasta que llegamos Ya, seguimos con la vida Ya, ya Seguimos con la vida Eran dos bolas de chocolate Ya, seguimos con la vida Chocobanano No, pero sí El buen regalo Ahora que usted se pone a pensar El twister ese Desnudo Ya, pues todavía Usted juega con su pareja Puta, lo enferma Usted lo daña No, no, no Usted todavía juega con su pareja Todo bien Pero se imagina Que se apunten ahí Un poco de gente Jugar twister Es locura Ma, ¿ustedes en algún momento Han estado en una participación sexual De más de dos personas? Nunca Usted, Rigoberto Ma, ¿cómo es Una participación sexual De más de dos personas? Ajá O sea, de arriba o para arriba Ma, eh No, no Bueno, una vez estaba yo Con una chiquilla Y el perro empezó a la mente No, no, no Pero ese no contó No contaron eso, güey Tiene el perro Y se le enchampó Jajajajajaja Jale, jale Jale, hijueputa Buñiga Bueno, nunca se sentía tan mal Imagina Ma, y otra pregunta Que también estuve leyendo En redes sociales A ustedes en algún momento Les han hecho la práctica El cunilingus No, ¿qué es eso? No, pero el cunilingus es el que uno practica Da igual, para allá y para acá O sea, el cunilingus es El cunilingus es el sexo oral a la mujer No, el cunilingus Es sexo oral en la parte donde No le pega el sol a uno Vea, vea, vea Porque se llama felación y cunilingus Cunilingus es el sexo oral a la mujer Cuni Cunilingus Cuni Dícese Escuchen Cunilingus Dice, artículo Tiene razón Sí, el cunilingus es el sexo oral hacia la mujer Y la felación es al hombre Bueno, ¿no? Así se llamaba Felación se llama sexo oral al hombre Cunilingus es sexo oral a la mujer ¿Y la mamá cuál es? ¿Y la mamá cómo se la pido? ¿Cómo le pido que me la chupe? Má, no, madre Ya, madre Ya, madre Ya, madre Ya, madre Má, ya, madre Es que es muy difícil, galli Te iré una felación, madre Má, ahorita que me estoy acordando, madre 21 de diciembre Má, esta fecha Esta fecha Es un tono para mí Porque, digamos Yo normalmente En esta fecha Ya como para esta fecha Ya yo había perdido el año Má, sí, qué mierda Ya como a esta edad Ya como a esta etapa del año Usted sabía Si usted tenía Cuáles tenía que presentar Número dos Si podía presentar O Si ya le tocó Hasta la orla limpia Má, mérita Invicto Una vez me quedé en 14, madre 14 materias El único año Que no presenté Fue el año que mame directo Sí Mi mamá viera Mi mamá ahora decía ¿Por qué, putas? No podemos tener unas vacaciones Tranquilas y normales, madre ¿Por qué siempre tienes que estar Clavado estudiando, madre? Todos los años fui a presentar, madre Todos los años Todos los años, madre Todos los años Que no presenté Como les digo Fue porque mame directo Yo creo que a mí me pasó Así en octavo En octavo, madre En octavo yo me quedé Porque, madre Es más Le voy a decir En octavo yo pasé solo Física Má, eh Hogar Y póngale que música Má, yo me quedé No, se sabe que ahora Disculpa, chuche Tranquilo, padre Ahora Má, ahora Yo he visto algunos casos, madre Donde Niños tienen que ir a presentar Má, y Y Y es una crisis Claro Má, eh O sea, la pasan mal Sí, ¿qué pasó? ¿Qué? Él está ahí Ah, eh, güey No me preocupes Má, yo he visto casos Donde hay muchachitos Que tienen que ir a Má, y Y es O sea, hay una crisis ahí Sí, claro Má, yo me quedo viendo Y digo yo, madre Antes era muy normal Presentar A ver Cuando yo estuve en el colegio Má, cuando yo estaba en el cole Era como ir a una clase normal Todos estamos mamando Es más, le voy a decir una cosa Cuando yo estaba en el colegio Era casi Está mandatorio Presentar en mate, güey Todo el mundo decía Má, ¿qué? ¿Cómo le fue? ¿Qué? Má, te presenté? Solo mate, mate Ah, bueno A ver Si usted llegaba a un madre Le decía Mate y estudios A mí me decía El profesor que cuidaba Las olimpiadas Lea bien Lea bien Ah, yo tenía un profe Lea bien Lea bien Yo tenía un profe Y yo decía Yo me había marcado la A La B Bien Lea bien Estúpido Lea Lea, lea Má, yo tenía un profe Una vez sin el cole Casi que me decía Claro Yo tenía un profe En el cole De biología Que el profe Harto Éramos un grupo Terrible Éramos Nos decían Los sinfus Los sinfuturos Éramos una selección De fracasados En el colegio Má, yo me acuerdo Que el profe Estaba mamado Y hace el madre ¿Saben qué? Hijo de putas Ustedes no se me van a cagar En mis vacaciones Apúntenla La 1 o la A El hombre venía Claro, güey Ese madre Estaba Estaba harto De nosotros Harto Si ya se vea Inútiles Ustedes no se me van a cagar ¿Viven qué? Pues el hombre El hombre va a pasar Las vacaciones ¿A qué? Pues usted lo va a traer Para allá Pero el madre ¿Sabe qué? Nadie se me va a cagar Apunten La 1 o la A La 2 Esa la vamos a poner mala Porque no todos pueden pegar Cien Así empezó el profe Éramos un circo De fracasados Uno no podía terminar En otra cosa Que no fuera esta Le voy a decir una cosa Y había profesores Que al chile Lo tachaban a usted De sin futuro Y se lo visualizaban Bueno, le digo Que yo hace Póngale que hace unos 4 años Me topé una profesora De francés Y así Ay Ahí lo he visto Yo lo hacía Este o en la cárcel O muerto O muerto Y te vi el otro día En qué buena tarde Y que no sé qué ¿Cómo juzga usted Esa señora? Bueno, sí Es que también uno Hasta así Sí, sí Ojalá lo que pasó Al chambaquillo de Carolina Antes de esa hora Que me acuerdo del cole Punto lleno de firmas Punto lleno de firmas Pantalón El ruedo todo carcomío Porque lo andaba por abajo El pantalón 1 Siempre iba sin faja Pedazos de lápiz Pedazos de lápiz Un jarete Oliendo a mecha ¿Me entiendes? La camisa sin escudo ¿No es sin escudo? A mí me dio Añejo Añejo Aretes en las orejas Se rapó pelón Se rapó pelón Muy loco Un reloj calculadora Para copiar ¿Me entiendes? Disman El otro día Un meme que decía Cuando el aula está Completamente en silencio Y nada más Escucho Estas son las respuestas Que encontré en Google ¿Qué madre? ¿Qué mamá? Cuando está en silencio Y Siri dice Esto fue lo que encontré En Google Oiga, mamá Yo me quedé en séptimo En seis materias Galle Solo se podían presentar tres ¿Se acuerdan? En aquel entonces Mi mamá Trabajaba como subdirectora Del cole Madre, mi mamá Se pegó la llorada Como con tres profesores Para que me dejaran presentar Pero los tres Le dijeron lo mismo La técnica No, no, no Lo mismo le dijeron Los tres profesores Le damos la materia Pues hijo de puta Se va al colegio Los tres, madre La de español El de inglés Y el de sociales Me dieron la materia Para que yo pudiera Era presentar Pero me fumigaron del cole Yo hice séptimo En un cole Y con tal Dejarme presentar Los mamá Le dijeron Que presente Pero que se vaya Ese hijo de puta Y me echaron ¿Sabes cómo tenías De locos a los profesores? Cuando yo entré En el Liceo de Costa Rica Habían catorce repitentes Yo también En el Carmen de la abuela Eran cinco séptimos Y a nosotros Nos decían La ocho uno Porque éramos Puros repitentes Catorce repitentes Habían Que feo Cuando uno se queda Porque usted se queda Y repite Le toca con un poco El elus No, no ¿Sabes qué es lo feo? Cuando usted está En un examen Con sus compas repitentes Y usted quiere copiar Pero todo el mundo Está mamando ¿A quién le copió a usted? Un poco estúpido ¿A quién le copió a usted? Pero todos somos Un montón de mamadores No hay cara En qué persinarse Esto usted dice a Pepe Vea, yo le pregunto Usted me dice la A Y usted me dice la C Y yo tengo la B Entonces yo le digo ¿Cuál tiene usted, ma? Yo tengo columpio ¿Cuál tiene usted, ma? La B Hijo de puta Yo tengo la C Y usted Yo tengo 22 Yo tengo girasol Digo, ma, ¿cuánto le dice usted? Dígame cualquier número ¿Cuánto le dice usted? De 25 No, usted está mamando Es 8 Y, ma, de 72 Y yo tengo Cristóbal Colón Yo puse Cristóbal Colón Es esa vara Que sabe ¿Qué es lo más hediondo? Que usted cuando empieza A hacer el examen Ve los que sí estudiaron Que van saliendo del aula Van saliendo, ma Van llegando Y usted vuelve a ver Y están los 5 mamadores De últimos Ma, de perro Y ni siquiera va uno Por medio examen No, porque usted tiene Porque usted tiene Como 20 minutos De decir Playo, ¿qué pongo? Porque usted no sabe nada Madre, ¿qué pongo, ma? ¿Qué pongo para no sonar Tan estúpido? Claro, porque usted no quiere Que se hace que sea tan estúpido Madre, ¿qué pongo, ma? Dice Y la pregunta Y la pregunta dice Exponencialmente ¿Cómo se ¿Cómo fluye La energía a través de la materia? ¿Qué pongo? Las caras Los tres haciendo examen Vente el examen You know, ma Yo viendo al profe Como Para que el profe Y usted hace No hace cara de lástima No, y usted hace Exponencialmente ¿Cómo viaja la energía A través de la materia? Y usted en su vara Usted dice Ma, esa mierda Nunca lo enseñaron Más Ahora nunca lo enseñaron Más Jefe Verdad que eso Nunca lo dieron Eso nunca lo dieron Nunca lo dieron ¿Cuál es usted? Potencialmente ¿Cuántas veces Lo han enchuflado? ¿Cuál pregunta es esa? ¿Cuántas veces Lo han enchuflado? ¿Cuál pregunta es esa? La D Más Yo voy por la A Yo no he llegado ahí Espérese la D Y usted llega y dice Ma, yo creo que ese día Yo creo que ese día Fue cuando fuimos al puesto Ese día Ese día fue cuando fuimos A la casa de Susana Ese día fue cuando Fuimos de Susana Es que esa tarea Me la hizo mi hermanilla Eso no lo hice yo Qué pinche Ma, y usted otra vez dice Exponencialmente ¿Cómo? ¿Será que estoy leyendo mal? ¿Cómo viaja la energía A través de la materia? Ok, digamos que yo estoy Expotencial ¿Y cómo viaja? ¿Viajas de allá Para acá? Usted, usted, ma Usted es tan estúpido Que cree que va a salir Bien la vara Entonces usted dice Ey, ma Ok La forma exponencial De la materia Es a través De su empuje ¿Sí? ¿No suena tan mal? El empuje Y el mal dice A través del empuje A través del empuje Ok, es como La energía ¿Cuál es? La cinética La cinética y potencial ¿Se acuerdan? Apalancamiento ¿Por qué apalancamiento? Según Fuerza del empuje Según me dijo Pepe ¿Qué feo es estar pariendo un examen? Usted se sacó esa respuesta de los huevos Pero le dice a los demás Maes Maes, yo creo que es por el fuerza del empuje No, y sabe que es terrible ¿Cómo es posible que usted nunca hizo un examen Tranquilo, relajado y con confianza? Nunca Uno siempre fue Parir, 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 parir No solo eso La vida de uno es parir El momento del examen que usted medio se preparó Y estaba confiado Usted llega afuera Y está el hijo de puta nerdo afuera Y usted llega orgulloso Y usted le dice Papi, ¿verdad que la dos era la A? Él me dice No, la dos no se contestaba Y uno ¿Cómo no se contestaba? Y usted sale Cago en tus anteojos Y usted sale Y están los malos hablando Y dice El asocié de atrás estaba difícil Y uno ¿Cuál asocié? Usted no vio la parte de atrás Qué madre, ma Y la pregunta de uno es ¿Por qué puta nos esperamos hasta el final? O sea, ¿cuál era la diferencia? Mamar de primeros O esperarse dos horas al final del examen Igual mamar al final Vea lo que le pasa al chamaquillo de Carolina Sí, es cierto, ma El chamaquillo está octavo Pero está en un colegio privado Está en octavo el chamaco Ajá Colegio privado Si usted se queda en cuarto Se pierde el año Y ya lo sacan del cole Tienen que ir a buscar otro cole Madre Entonces el chamaco Venía Siempre venía diciendo Venía Como un sonado En ciencias Ey, ma Ciencias era que Y cuando suben las notas Las notas las suben En una plataforma Y sale el hombre Quedado en cuatro Caos Chamaco llorando Yo te dije ¿Qué es eso? De un profesor No se equivocó En un reporte Y puso la nota mal El chamaco Se quedó en tres El chamaco se quedó en tres Se quiere presentar tres La pegó en el palo Y yo vacilando Por lo menos la llorada Se la pegó Madre Sabe que ese diondísimo Cuando usted está mamando En cuatro Pero no va a pasar No va a pasar Usted ocupa que le Nos vamos Este es un Nos vamos Madre Feliz Navidad Ese chamaco Felipe Arroyo Se hubiera ahorrado La llorada para el final Vale, va a ser una vara En el próximo programa Contamos Porque yo tengo una historia De cuando me quedé en cuatro Y logré salvar esa vara Madre Que la pasen muy bien Chiquillos Disfruten en familia Si están ustedes Peleados con alguien De la familia Traten de En esta noche buena Mandarlo para la mierda Contentarse Hacer las paces Pasar la Navidad Con quienes ustedes De verdad quieren Y Que siempre Que siempre Prevalezca ahí La unión en la familia Que la pasen bien Feliz Navidad Don Rigoberto Alfaro Córdoba Familia Que disfruten Que disfruten Que disfruten ahí Con todos sus seres queridos Pásenla bien Estos días Lo que estábamos Hablando hoy En este programa Si tienen diferencias Si tienen ahí Problemillas Déjenlos de un lado Es bonito Que vengan esos familiares Que hace tiempo No vienen a la casa Porque Esto hay que Hay que disfrutarlo Ahí con la mamá Todavía los que la tienen Ahí presente Disfrútenla mucho Disfruten a sus seres queridos Porque Este Esto es un abrir Y cerrar de ojos Entonces Que la pasen bien Y que Dios los bendiga Nos escuchamos Muchísimas gracias familia De verdad que para nosotros Yo sé que mis compañeros Van a secundar Mi comentario El regalo más valioso Que hemos tenido Estos últimos tres años Han sido ustedes El apoyo que le han dado A la base podcast Cada show Cada espectáculo Cada programa Cada mensaje Cada patrocinador Cada uno de ustedes Ha sido una maravillosa bendición Y un regalo A nuestras vidas De verdad que nosotros Lo mínimo que podemos hacer Es de la manera En la que Ponemos nuestro corazón En cada programa Nos reímos con ustedes Es el mayor agradecimiento Y gracias por el regalo De su compañía Muchísimas gracias familia Gracias Peyoyo Gracias Fepso Producciones A Kennedy Y a todas las personas Que de alguna u otra manera Han estado a la par de nosotros Para sacar adelante Este proyecto Y como siempre les decimos Uno para todos Y todos para la base Esto fue La base podcast